Gracias, Juanito. Muy buenos días, señor Cabo de la Mota, viceministro para la comunidad dominicana en el exterior, distinguido representante del consulado dominicano, Adriana Rodríguez, representante del Congreso de Estados Unidos por los Institutos 13 de Nueva York, y Danis Rodríguez, comisionado de transporte de la ciudad de Nueva York, consultoras, amigas, clientes del Banco BHD, y agentes mobiliarios, miembros de la prensa, integrantes de la comunidad dominicana, como dicen acá, el Tri-State Area, y compañeros de la familia BHD. Hoy iniciamos nuestra feria inmobiliaria BHD en Nueva York, y nos complace compartir con ustedes este momento tan especial. A lo largo de nuestra experiencia bancaria, hemos aprendido la importancia que tiene para los dominicanos en el exterior el adquirir su propia vivienda allá en la comunidad dominicana. Esto da un sentimiento de logro, de estabilidad y de seguridad a largo plazo. Asimismo, es una inversión que permite construir patrimonio para nuestras familias. Para nuestra entidad, realizar iniciativas como esta es manifestar nuestro propósito, impulsar el progreso humano, haciendo una marca responsable, innovadora y cercana a nuestros clientes. En esta ocasión, les traemos una propuesta innovadora para facilitar el sueño de adquirir su propiedad en la República Dominicana, aprovechando por primera vez la firma digital y el poder consular único. Estas innovaciones reducirán sustancialmente el tiempo y el costo de realizar un préstamo empresario de H&M desde los Estados Unidos. Además, reflejan lo que los dominicanos podemos lograr mediante la colaboración pública-privada. Gracias al PIRES, gracias a la Asociación de Banco por apoyar a los dominicanos en el extranjero, mediante el desarrollo del nuevo poder consular público y la firma digital que podrán utilizar los dominicanos aquí en Estados Unidos. Además, nuestra feria facilitará información sobre productos y servicios de remesas y cuentas de ahorro digitales también, y se impartirán charlas sobre la educación financiera. Tenemos un compromiso con la diáfora dominicana desde hace años y continuaremos nuestro respaldo con utilidades como estas que apoyen el progreso de nuestros clientes. Esperamos que esta feria inmobiliaria desde H&M en Nueva York sea el primer paso para que obtengan su propiedad soñada en la República Dominicana, logrando así el futuro que quieren para ustedes y para sus familias. muchas gracias y muchas gracias. Muy bien, aplausos. Muchas gracias. 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 Gracias.